Se va incorporando todo, la harina con el huevo, el agüita y la sal. Se volvió grabando de lejos, ve como se va a ver, para que se ve toda la mesa con los platillos que hizo. Se va amasando, amasando, amasando. ¿Cómo debe quedar dura o... No, más o menos. O sea, ahora amasas que se la puedas manejar. ¿Cómo haces para que no se te mueva la mano? Que no me tembla. Ya cuando esté más viejita, mejor me va a estar temblando. Mira. Pues porque traes 3, es el iPhone así, lo traes con fuerza. Si lo traes con fuerza, te tiembla. Hazle así. Hay que llevarle más loco. Quizá. No, no tienes que irme con el doctor. Imagínate un doctor que arregle la mano. Después la dejamos descansar, así que la volvemos a vestir. La dejamos descansar, la harinamos. A ver, si le hago así. Ah, pues está durita. No, 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 porque no la pueden estirar, si no. Digo, como las tortillas de harina, ves que quedan más suaves. Estas quedan más. Se tapa y se deja reposar. ¿Durante cuánto? ¿Un ratito? Una media hora. Media hora. Ya prepararon el relleno, esta acelga y espinaca con pollo, un arroz con leche.